es de todos ¿Quién iba a decir que 30 años después Benny Rotten se iría chingando en los escenarios? Y todo gracias a lo posible de mis compañeros en el bajo, Cito Martínez en la guitarra, Frankie More y el más nuevo chavalito y el que venga a su sobrito Eddie Barrera Esta canción que sigue se llama Triste Locura Oídas en verdad, la justicia Sando esta triste locura Por cierto que toda la vida se transforme en la natura Oídas en verdad, distinto borrando todo pensamiento Sin ti, yo vivo despierto subconscientemente muero Decir razón es una grieta, es un amor es una ruta que se volvía a ver un amor Decir razón es una grieta, es un adiós es una grieta, es una grieta, es un adiós es una grieta, es un adiós es un adiós Pensando en verdad, es un adiós Pensando en la noche de la vida hoy sabe que la estragó y te la hay más allá oídas en verdad, es un adiós oídas en verdad, es un adiós es un adiós que se volvía a ver un amor Decir razón es una grieta, es un adiós es un adiós es un adiós es una grieta, 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 es una grieta, es un adiós La verdad